Hola, yo soy Samantha Regalado, la representante estudiantil de la Junta Educativa con un resumen de la reunión del 14 de diciembre. Empezamos esta última reunión antes del feriado con la presentación del grupo músico a la que formó parte las Voces or the Voices of Wolverine. Nos cantó una canción llamado 32nd Falalah o Falalah de 30 segundos. Después la Junta reconoció la clase del programa bilingüe del 13 grado de la Señora Polanco de Maplewood. Maplewood fue escogida de las 4,400 escuelas en el estado de Nueva York para ver al Presidente de Nueva York para diseñar ornamentos para el árbol estatal del parque del presidente de Washington, D.C. Cada estudiante diseñó un ornamento que representaba la historia y la belleza diversa del estado de Nueva York. Durante la ceremonia de reconocimiento, cada estudiante fue presentado con la copia y su propio ornamento con la imagen de su arte. Durante la sesión ejecutiva de la reunión, la Junta aprobó el acuerdo y la liberación de un reclamo legal, declaró unos libros y el equipo tecnológico obsoletos y adoptó una resolución para seguir con la construcción de un puesto de seguridad en Maplewood. La Junta también aprobó tres nuevos acuerdos para Maplewood, fuerza y acondicionamiento avanzados, nutrición y bienestar, literatura y cultura deportivas. Espero que todos disfruten de todo lo que les traiga el feriado, que pasen el año nuevo con sus amigos y familiares y que todos estén con buena salud. Hasta nuestra próxima reunión, el 11 de enero de 2023, les decimos felices fiestas, una salud y un feliz año nuevo.